Ah, es... es así. Bueno, ni modo. Gracias, de todas maneras. ¿Y? Parece que la cosa es bastante más grave de lo que pensé. Su cuñado, además de ofrecer resistencia a la hora del arresto, estaba borracho y violento. ¿Cómo? Están exagerando. Pepe había tomado, pero no estaba borracho. Bueno, eso es lo que dijo mi abogado. Además, aquí, el parte oficial, dice... José González y algunos familiares en estado de ebriedad opusieron resistencia a la autoridad. ¿Quisieron volar un brazo? Ay, estaba vacío. Ah, seguro estaban celebrando mi paliza, ¿no? Yo pude haberle respondido, señora Charo, pero ¿qué hubiera generado eso? ¿Ah? ¿Una pelea de pandillas? No, las cosas no son así. Su cuñado está en la cárcel porque lo merece y ahí debe quedarse. Lo siento, pero no puedo hacer nada más. Buenos días. Mentira. No lo siente. Usted no siente nada. Nos odia. Porque piensa que no estamos a su nivel y que somos un mal ejemplo para su hija. Yo no los odio. Y no me confunda con mi El Ignacio. A mí no me importa lo que pase con su familia. Yo soy un individuo que trata de hacer lo correcto. Ah, lo correcto. O sea que ahora eso es un ejemplo. Su vida es un dechado de virtudes. Con su gran empresa, con su oficina lujosa y rodeado de mujeres despampanantes. Bueno, uno hace de su vida lo que quiere, ¿no? Claro, como usted no tuvo que huir cuando murió su marido y la dejó llena de deudas. Como usted no tiene que vivir derrimado en una casa medio construir, criando hijos cada vez más difíciles. En un barrio donde todo el mundo nos odia. La misma historia de siempre. Los ricos no quieren volver locos para luego dotarlos. Usted no sabe lo que es ser pobre. Tal vez no nací en la punta del cerro, pero tampoco soy un maldini, señora. Cuando le dije a mi padre que quería estudiar comunicaciones, él me desheredó. Tuve que pagar mi carrera vendiendo sándwiches. Poco a poco fui creciendo y terminé teniendo una empresa de catering. Vendía en los pasillos de los canales. Es más, terminé siendo modelo de un programa. Claro, porque es blanquito. Si me dan limones, hago limonada. En cambio, su cuñado no hace nada con esa casa que le regalaron hace años. Ni siquiera la ha pintado. Sigue exactamente igual desde que su padre se la dejó. Ese terreno vale miles de dólares. ¿Y qué hace? Nada. ¿Compra chelas? ¿Con qué derecho? ¿Viene usted a darme lecciones de moralidad? Usted que es todo superficial. Usted que no sabe lo que es tener una familia que lo adore. Usted que dejó a una excelente mujer como Susu por una docena de quinceañeras. Mi vida personal no es de su incumbencia, señora. Es verdad. Tiene toda la razón. No sé por qué vine. Pensé que podía encontrar un poco de solidaridad. Pero veo que no hay nada más que apariencias en este lugar. ¿Solidaridad por qué? ¿Porque son pobres? Miles de combis cometen infracciones y después hacen huelga para no pagar las multas. ¿Por qué son pobres? Que hagan lo que quieran, claro. ¿Usted está usando a Pepe para vengarse de todos los pobres del Perú? Yo tengo fe que algún día en mi país se respete la ley. Y su cuñado va a tener que pensarlo dos veces antes de hacerse el bravucón a partir de ahora. Es usted un miserable. Piense lo que quiera. Pero yo no voy a llorarle miserias a nadie. Váyase a su casa, señora. Váyase a su casa, señora.